Les voy a agradecerte Fernando por compartir tu experiencia el día de hoy y la información brindada. De hecho, Fernando nos comentaba a lo largo de su exposición que un punto muy importante para él era el tema de la capacitación constante. En ese sentido, felicitarlos a ustedes porque el día de hoy están recibiendo capacitación, están accediendo a información y esto es lo único que va a llegar a que ustedes puedan encontrar oportunidades y puedan posicionarse en algunos mercados internacionales. En ese sentido, PROMPERU ofrece ciertas alternativas de capacitación que están a su disposición, no solamente están los miércoles del exportador como primer punto de contacto con la información y sensibilización en información de exportaciones, sino también tienen la plataforma de atención al exportador, tienen un centro de información que es el Infocenter, tienen programas ya especializados para empresas que cumplen ya ciertos requisitos específicos, como por ejemplo la ruta exportadora en la que actualmente participa Fernando, que básicamente busca fortalizar ciertas capacidades en las empresas para que estas puedan lograr la internacionalización a lo largo del tiempo. De hecho, este no es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo constante, es un trabajo a mediano o largo plazo, y acá se necesita constancia por parte de los interesados básicamente. También pueden apoyarse a través de capacitaciones de otras instituciones, no solamente de PROMPERU, hay otras instituciones también que imparten esta información, también las tienen a disposición. El tema está en que nunca dejen de capacitarse, que nunca dejen de investigar, que eso va a ser sumamente importante para que puedan darle valor tanto a su empresa y al producto que puedan ofrecer. Bien, en ese sentido doy pie ya a que puedan presentarse algunas preguntas a cada uno de los ponentes, los que quieran hacer las consultas, por favor levanten la mano de manera ordenada, para que Leidy, que se encuentra en la parte posterior, pueda acercarles el micro. Sí, buenos días. Para el señor de Cialo Export, ¿podría dar alguna idea de cuánto empezó de cero de exportación y ahora cómo está exportando en valores? ¿Me entiende? Sí, sí le doy. Ok, gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Bueno, como les mencioné, nosotros empezamos a exportar en el año 2009. Inicialmente, a través de referencias de algunos clientes, porque nosotros abastecíamos a las principales empresas, fabricantes, filtrantes, empezamos a aportar uñegato, maca, pero en mínimas cantidades. Nuestro esfuerzo por atender y aprender en temas de empaque, por ejemplo, en temas de despacho oportuno, de seguimiento con los agentes de carga, es un conocimiento. Entonces, esa experiencia nos hizo reforzar más la velocidad de atención, los temas de empaque, la calidad del producto, los parámetros, y poco a poco fuimos ampliando nuestra cartera de clientes. Llevamos de la mano ese crecimiento con participación en eventos, gracias al apoyo de PROM Perú, en los cuales nosotros captábamos clientes. Obviamente, del 100%, 25 o 30% se negociaron, porque muchos otros clientes buscan otros productos o de otro nivel, pero sí, de todas maneras, eso es suficiente para poder ir creciendo. Y, como les dije, ir afinando la presentación, la calidad, los parámetros de los productos es muy importante para poder tener clientes a largo plazo. Es decir, nos compran, por ejemplo, pedidos cada dos o tres veces al año, pero no solamente uno, sino tres o cuatro clientes. Entonces, eso nos permite tener un uso sostenible en el tiempo. Gracias, Fernando. ¿Alguna otra consulta? Bien, tomando lo que decía Fernando, es importante también que ustedes vean, como parte del plan de negocios, la participación en ferias o misiones comerciales, porque esto les va a ayudar a aperturar nuevos mercados y a tener un contacto directo con los compradores internacionales. Sucede que tienen a disposición base de datos de compradores a través de distintos canales, pero a veces no es el medio más efectivo para tomar contacto. También es importante que puedan presentarse de una manera formal y esto involucra desde ya lo que pretenden en el mercado internacional, es el desarrollo de una página web y un correo corporativo. Si no, no hay manera formal de poder presentarse y acá hay una edificación de confianza en el tiempo. Eso es sumamente importante. Tomando lo que mencionaba Juan Carlos en el transcurso de su exposición, él mencionaba que había recibido una llamada ahora último, que había tenido uno de las personas a las cuales la asesora tenido problemas con un operador. En ese sentido, Juan Carlos, ¿qué recomendaciones podrías darnos a nosotros y a los participantes para poder elegir a un buen operador y que sea efectivo el proceso que tenemos en cuenta? En este caso, la experiencia que nos recopilaba la empresa era poder definir, antes de elegir un buen operador, saber qué servicios van a adoptar. En este caso era una operación en que él solamente debía dejar la mercadería hasta el almacén. Y después la otra operación la tenía que hacer la gente de carga. Sino que en el transcurso de esta operación se confundieron mucho los servicios que se iban a brindar. Entonces, la primera recomendación que se tiene que establecer con un operador logístico es, ¿cuáles son los servicios marcados que tienen que trabajar? Segundo es establecer cuánto va a costar la prologación, pero por desagregado. Es decir, cuánto es esto y qué va a implicar, digamos, y en cuánto tiempo tienes que hacerlo. Teniendo esos dos conceptos básicos, vas a tener que después verificar este operador si está registrado entre una base de datos de la SUNAT o está registrado, digamos, en una, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Lima, o en una entidad correspondiente. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta a veces que estos operadores se contratan los servicios de otro operador. ¿Y qué hacen? Simplemente es, al final, se están incrementando los costos porque él simplemente va a facturar en base a lo que el otro le ha cobrado. Entonces, ¿qué hace eso? Se incrementa. Él solamente dice ya, este me cobró, este operador final, este es el operador que hizo todo el trabajo, me cobró 10, solamente le incremento un 30% y ya está mi ganancia. Y simplemente esta persona sería como un comisionista. Entonces, hay que tener bien identificado con quién están trabajando, porque esto nos dimos cuenta cuando la empresa nos llamó y dijo, ah, ya, pues fijemos lo que has negociado. Y ahí nos dimos cuenta de que la negociación de él solamente era entregar la carga. Y dijo, mira, en este caso tú ni tendrías que asumir ese costo. Y mira, y dale las preparativas en este caso. Al darse cuenta de esto, que el operador, la empresa había tenido un buen asesoramiento, se tuvo que ratificar y también lo tuvimos que ir a visitar. Y esto nos ha permitido saber en qué están haciendo los incrementos de los costos y por eso a veces desaniman a los mismos empresarios. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguno tiene alguna otra consulta? Igual mencionar los que están conectados o nos están viendo vía online, pueden también escribir sus consultas. Y acá las replicamos para que los expositores puedan dar la información. Sí, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con una consulta para la parte logística. Quería saber, para los que queremos empezar a exportar, un amigo me comentaba de que para los pequeños empresarios que estamos empezando a exportar, hay demasiada carga en costos. Él me comentaba de que él estaba mandando quinoa para Estados Unidos, media tonelada, con una muestra. Y que en aduanas, bueno, en el puerto le dijeron para abrir, porque había una presunción de droga, supuestamente. Al abrir eso, hay una carga monetaria que era de 200 dólares que el que estaba mandando tenía que asumir. Entonces, imagínense si uno como pequeño exportador estaba en una muestra de 500 kilos de quinoa, asumir esos 200 dólares más, no sé en qué sentido, digamos, Perú podría apoyar al pequeño exportador dando, digamos, un camino correcto para evitar ese tipo de entrampamientos que pueda haber. Porque es más fácil, yo como productor, digamos, buscar un cliente es muy difícil. Al encontrarlo, yo qué haría, busco simplemente un agente aduanero que me va a cobrar más y me evito todo ese tipo de entrampamiento. Entonces, ¿de qué manera, digamos, ProPerú podría ayudar a ese pequeño empresario que quiere empezar a exportar? Nosotros en ese caso, en ProPerú, lo que hacemos es, nosotros hacemos programas, por ejemplo, yo tengo un programa acá, que es un programa que se llama Programa de Logística Asistida. La finalidad es que yo te enseñe todo lo que tú tienes que conocer para que puedas enviar tu producto de un punto de origen a un punto de destino. Ya, en ese programa yo te estoy diciendo exactamente, identificando lo que te puede pasar. Adicionalmente, te estoy diciendo qué costos tienes que asumir y qué tienes que tener en cuenta en tu negociación, con tu operador logístico, con tu cliente. Porque, ¿qué pasa? La gente, cuando le pasa algo, el vecino se da cuenta de lo que no sabe. Exactamente, dice, ah, ya, yo lo hago así, nadie me va a ayudar. Después, cuando está en plena operación, dice, ah, tienes que cumplir con tal requisito. Entonces, al cumplir con ese requisito, ¿qué se ocasiona? Un costo y un tiempo. Entonces, eso que tú dices, digamos, que la UANA te dice, vamos a verificar si hay una presunción de delito en base a que se presume que en tu producto hay droga, ¿qué tiene que hacer? El operador logístico te tiene que indicar que en caso de que haya una operación de esto, te vas a asumir tanto. Entonces, tú tienes que tener mapeado, antes de poder negociar con tu importador, tener todos los costos previstos, sabídos y por haber. Porque si no, tú no encuentras ese costo de los 200 dólares que tú mencionas, digamos, se va a incrementar tu valor. O, digamos, tu precio ya no es el realmente que has negociado. Entonces, nuestra finalidad, digamos, como Ruperú, es difundir toda la información y decirte, mira, por si acaso, esto es lo que tienes que tener en cuenta en tu negociación. Y este es el valor, tienes que asumir todos estos costos y eso transmitirlo a tu importador. Y el importador va a saber, ah, ya, este es el precio real. Y no después, cuando ya estés en plena operación, uy, sabes que el valor que yo te había dicho no es el correcto, el importador no te va a aceptar. ¿Por qué? Porque tú ya le dijiste, esto es mi valor real. Lo que yo te puedo ayudar como Ruperú es decirte, esto es lo que tienes que tenerlo en cuenta, segundo, te capacito. Y tercero es que, digamos, en caso que tengas algún inconveniente con aduanas o con una entidad, digamos, apoyarte o ver la manera de poder hablar con ese operador y decir, ¿por qué le estás cobrando eso si no está dentro de su operación? Eso es lo que podemos hacer. Una consulta. Normalmente, conversando con algunos agentes aduaneros, a las empresas que son primerizas, o sea, que reciban a hacer la primera exportación, casi por lo general les sale rojo. Sí. Casi por lo general. Es que mira, imagínate, tú eres la aduana. La aduana, existe lo que se llama un sistema de riesgos. ¿Qué es un sistema de riesgos? Yo, ese sistema de riesgos, analizo a quienes por importador, por importador, por exportador, que es la persona natural, la mercancía y el transporte. Esos son los tres ámbitos de aplicación de la SUNAT, que es sobre qué se establece el sistema de riesgos a nivel de la SUNAT. Entonces, si yo tengo esos tres tipos de identificación, si es una, digamos, por ejemplo, si usted es un importador que es la primera vez que hace una exportación o una importación, ¿qué canal crees que le vas a asignar? Si no tienes ni un registro, digamos, de su actividad. Lo tengo que asignar rojo. Segundo, si es una mercancía que tú sabes que es de alto riesgo o, digamos, es una mercancía restringida, ¿qué canal crees que le va a asignar a la SUNAT? De canaliza canal rojo. Si es una persona, digamos, que en su giro de negocio, dice en el book, el señor se dedica a la madera y de pronto está exportando cerámica, ¿qué situación da de riesgo? Que dice, este señor se dedica a la madera y está exportando cerámica. Automáticamente la SUNAT, su declaración que haga, automáticamente lo va a asignar al canal de riesgo bojo. Entonces, la SUNAT toma bastantes variables aleatorias y sobre eso el sistema asigna el canal. Digamos, no es que a una mano negra le hacen, no, sino que da prerrogativas sobre importaciones, movimiento de despacho. Si, por ejemplo, el movimiento de despacho tú normalmente exportabas 100 dólares mensuales y de pronto haces un millón, ¿qué presunción hay? ¿Qué va a ser el canal bojo? Esa lógica no es que Perú lo ha inventado, esa lógica existe en la OMA, la Unición Mundial de Aduanas. Esto lo han creado mediante un sistema que se llama Operador Económico Autorizado. La lógica refrende a sobre un sistema llamado de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda dijeron, si yo soy una empresa que tengo, si yo quiero que mis empresas que normalmente exportan, digamos, no tengan demoras en su operación, a eso siempre le voy a asignar Canal Verde. ¿Por qué? Porque se llama lo que se llama Exportador Frecuente o Importador Frecuente. Si yo siempre, el señor siempre me ha entregado sus declaraciones, siempre he aforado con él y nunca ha tenido problemas, ese le asignó Canal Verde. Si es una persona que ya tiene un año o dos años de operación y no ha tenido problemas, le voy a asignar un Canal Naranja o un documentario. Si es una empresa que recién está empezando, nunca le voy a asignar Canal Naranja ni Verde. ¿Por qué? Porque tengo que analizar si tiene un sistema de negocio. Ustedes cuando sacan una tarjeta de crédito, ¿con cuánto de un monto empiezan? Empiezan con un monto pequeño. Y depende, como vayas mensualmente, hayas trabajado y no hayas nunca dejado morecidad, yo te voy elevando tu crédito, el crédito, digamos, que tengas. Ese es el criterio que tiene, que ha sido ratificado, digamos, entre la Organización Mundial de Aduanas y Perú, que solamente simplemente lo ha copiado y sobre eso está estableciendo su criterio en base a la base de datos que le brindan ustedes en sus operaciones y en base a los sistemas, digamos, de incidencia que tienes en cada operación de determinado producto. Si tú sabes que en ese producto siempre ha caído drogas, ¿qué tendrías que hacerle con Aduanas? Simplemente el criterio te lo pone rojo. Si ese empresario siempre que ha tenido operaciones lleva exceso de mercancía, siempre lo va a asignar rojo. Ese es el criterio que a nivel internacional se basa en el sistema de riesgos. Eso está basado en el sistema de riesgos y basado como en la igualdad en las cadenas logísticas. Cuando la cadena logística sea lo más segura, lo que va a hacer es que los niveles de categoría de riesgos para los importadores o exportadores serán los más fáciles para hacer eliminación de obstáculos. Porque la aduana está basada en dos criterios simples, es costo y tiempo. Saben que si tiene mayor cantidad de tiempo, la cadena se va a incrementar. ¿Ven qué? En almacenes, transporte. Y adicionalmente todos vamos a depender de que tu mercadería ingrese adecuadamente en el coste tanto de documentos como de mercancías. Ese es el criterio que lo tiene la SONAR. ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? Por favor, para el amigo que está viendo sobre las oportunidades de China. No sé si es que existe o haya alguna feria para microempresarios, porque básicamente a veces un pequeño empresario que es pequeño, quiere, digamos, justo estaba viendo en cuestión de trucha, se pueda, digamos, buscar oportunidades acá o hacer una feria local para microempresarios que puedan surgir. No sé si existe eso o va a haber o de qué manera Pro Perú podría, digamos, apoyar eso. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el mercado chino no es recomendable para que sea tu primer mercado de destino. Ya tienes que tener cierta experiencia en otros mercados como para poder llegar a un mercado que es ampliamente competitivo. Todos quieren llegar a China, no solamente empresarios de Perú, quieren llegar empresarios de Chile, de Mozambique, de Estonia, de todas las partes del mundo por las potencialidades que muestra. Sin embargo, sí hay eventos, tanto en China, pero en el caso de los eventos en China son principalmente para ciertas empresas ya un poco más consolidadas, teniendo en cuenta que los empresarios chinos tienen que cubrir cierto volumen de consumo. Entonces, demandan una producción bastante intensiva para ciertos productos, sobre todo para productos pesqueros como la trucha. Sin embargo, sí PROMPERÚ trae algunos compradores para algunas oportunidades, por ejemplo, para la rueda Centro Exporta, que ahí se promocionan varios de los productos de exportación de Perú, de la región del centro, de Huancayo, de Huancabelica, de Cerro de Pasco, entre los cuales está la trucha. A veces traen empresarios chinos, pero vienen empresarios de otras partes del mundo también. De hecho, como repito, el mercado chino básicamente es recomendable ingresar cuando ya tienes cierta experiencia en otro mercado, porque entrar de frente es como que un poco complicado para las mismas empresas y tanto para los compradores, porque te pueden decir, oye, ¿a qué otros países exportas? Y como que si no tienes otros destinos, como que para ellos piensan que no puedes cubrir su capacidad de volumen o su demanda. Listo, para complementar eso también, lo que mencionaba André en un inicio, están las actividades de promoción comercial, que están abiertas desde pequeñas empresas hasta grandes empresas. De hecho, los que quieran participar solamente tienen que manifestar su voluntad ante cada uno de los funcionarios que aparecen sus datos de contacto a través del calendario de actividades de PromPerú. Sin embargo, las empresas que quieran participar tienen que tener cierta capacidad, y esto implica tener oferta exportable. Entonces, si en un inicio una empresa quiere adquirir cierta expertise en el mercado, se recomienda primero que pueda comenzar por el mercado local para luego buscar la internacionalización, porque requiere cierta experiencia, no solamente saber exportar, sino cierta experiencia en el manejo del negocio. ¿Sí? En PromPerú tenemos esto de la bruta exportadora, la E, entonces lo que tienes que hacer para primero exportar, primero tienes que tener los cursos de inducción. Entonces, PromPerú tiene la bruta exportadora, te hace, dentro de ese sistema, te creamos lo que es imagen país, tenemos lo que viene a ser el 5S, te hacemos como de NAV. Después, ¿qué hacemos? Te vemos tu potencial y te podemos llevar a las... Nosotros tenemos ferias que son acá en regiones. Tenemos, como decía el doctor, decía el centro exporta, tenemos el centro exporta, tenemos el norte exporta y el sur exporta. En donde son ferias macrovegionales, en donde participan en este caso, digamos, empresarios, pequeños empresarios de las regiones, o, digamos, empresarios peruanos, que lo que tiene que hacer PromPerú es traer compradores. Estos compradores vienen acá y ven la potencial del producto. Y, digamos, comienzan a establecer reuniones con ustedes en una web de negocios. Al final, puede que te concretes según tu producto. Y si cumple las condiciones. Si, digamos, en una primera etapa no cumples esas condiciones, lo que debe ser el comprador te va a decir, mira, ¿sabes qué? Tu producto le falta esto. Te da un perfil. Y sobre ese perfil, digamos, tú tienes que seguir contactando con ellos. El problema de nosotros es simplemente que la empresa le dijo todas esas cosas y te vuelve a preguntar, ¿pudiste hacer una mejora? Y la empresa no le vuelve a contestar. Entonces, se va a la siguiente macrovegional y lo encuentra de nuevo. Le dices, ¿y qué fue? Mira, ¿sabes qué? No, no seguí tu consejo. Entonces, lo que tú tienes que seguir es seguir, digamos, de lo que te enseñó tú, digamos, ir mejorando. La empresa de acá al costado, ustedes se posaron también lo mismo. En esas ferias macrovegas es que tú tengas una especie de visión, digamos, inicial. Después de las macrovegas existen las ferias binacionales, los encuentros binacionales. ¿En dónde qué? Tenemos un encuentro binacional con el Ecuador, otro binacional con Chile, y también tenemos a veces los expo con Brasil. ¿Qué te permite en este caso? Cuando hay un encuentro binacional, se encuentra Perú y Chile como si fuera una feria así, una feria local, que en donde están los compradores peruanos y los compradores chilenos. Y ahí lo que se logra es tener, digamos, las empresas pueden negociar porque estás cerca de tu frontera. Y tener, digamos, allá, sí, necesito productos peruanos para poder desarrollar. Esto se ha logrado, digamos, en Tacna. En Tacna sí son, creo que un binacional. Y en este caso los chilenos vieron productos potenciales peruanos. ¿Y qué hacen los chilenos? A veces pasan la frontera peruana y hacen comercio, ¿no? Y como hay a veces, hiciste el TLC con Chile, te permite, digamos, alguna cantidad de productos, traerlos exonerados a su país. Entonces, lo que está creando es una integración con los países que somos límites. Entonces, como te digo, si tú estás empezando como pequeño empresario, no te voy a decir que vayas a China directamente. Porque no tienes... El chino te va a decir lo que ha pasado con las ferias macroregionales es que ya, él dice, ya, me gusta tu producto, ¿cuánto me puedes exportar? Ah, él puede decir, te puede llevar un contenedor, pero él te va a decir el chino, un contenedor semanal. Y tú, ¿qué? No, yo pensaba uno anual. No, uno semanal. Y de ahí ya fuiste, te cortó de un enzón inmediatamente. Entonces, como indican, tú tienes que saber algo muy importante, es tu forma exportable y tu capacidad para cumplir con ese proceso. Entonces, yo lo que te recomendaría es que entres a la bruta exportadora y también, segundo, que comiences a ver lo que vienen a ser nuestras ferias pero macro, nuestras macro ruedas, las ferias binacionales, los Expo Perú que tenemos, como el señor que se fue a un Expo Perú-China, ¿no? Expo Perú-China, que son a veces como misiones técnicas, en donde te damos una pasantía en el país para que tú veas exactamente cómo estoy, si estoy en la capacidad de hacerlo. Ahora último estaba con los señores de Produce, ellos también me comentaban, Juan Carlos, nosotros hemos visto que podemos tener un buen producto, pero tenemos que comenzar con el insumo y con la maquinaria. Produce, en este caso, nos comentaba que ellos los llevan a una feria, pero de insumos. ¿Qué pasa? Estos señores que son de calzado, del Pobrenil, fueron a una feria de insumos y se dieron cuenta que su material que estaban aplicando no era el adecuado para entrar al mercado. Entonces, ahí entraron, allá, insumos necesito, una maquinaria que procesaba, que decía, por ejemplo, cuando hacían el corte del cuero, el cuero les quedaba con merma. Entonces, eso me preguntaba que no sea rentable. Entonces, ¿qué han conseguido? Conseguí, conseguí una máquina en cual no hay ni un gasto de merma en el caso. El pata lo pone en la computadora y la misma computadora, sobre las medidas que tienes, hace exactamente el corte de blaza. Entonces, no pierdes nada de producto en la plancha. Entonces, ellos se han sentido orgullosos cuando han ido a esta reunión, porque tienen el sistema que se llama Innovate. Escuchen eso, entran en internet, produce, está haciendo eso con Innovate, que, digamos, te da la oportunidad de participar en estas ferias, digamos, de innovación, con la finalidad que mejores tus insumos y tu maquinaria. Cuando tú mejoras tu insumo y tu maquinaria, ¿qué producto podemos hacer? Un producto competitivo para hacer el exterior. Si seguimos con la misma producción de hace tiempo, nunca vamos a poder exportar. Comienza a tener una buena máquina, un buen insumo, y esto va a permitir un buen trabajo. Innovate también estaba viendo lo que estaba haciendo, era que, también me comentaba ellos, que estos empresarios de Poverniv habían contratado a una diseñadora, y esta diseñadora tenía la función de hacerle 50 modelos. 50 modelos de nuevo calzado. ¿Qué lograban estos 50 modelos? Que ya tenían una nueva innovación para ingresar a este mercado. Y ellos se sintieron orgullosos porque entraron al mercado ecuatoriano, y dentro de su catálogo estaba también el producto peruano. Entonces, eso es, como decía en este caso Daniel, que también vean otras entidades del Estado que están viendo la parte de producción, de cómo mejorar. Como les digo, produce, que estamos haciendo alianzas con ellos, nos identificaron eso del Innovate, que les estaban brindando tanto el aspecto de insumos, maquinaria, y también el aspecto de innovación en diseños. ¿Qué van a lograr estas empresas cuando tengan un nuevo diseño? Que van a entrar a otros mercados internacionales con una nueva oferta exportable. Entonces, eso, vean lo que es otro potencial en el mercado exterior. A ver, vamos con la última pregunta, por favor. Buenos días. Lo que estamos hablando es de China. Me interesaría hablar también del mercado europeo. Yo vivo en Italia y el producto peruano se está dando en poca calidad. Y aparte, se está dando, por decirle, hay ferias de los artesanos. El producto peruano está llegando por España y ponen como si fuera de ellos. Entonces, nuestro producto está en riego en Europa. Europa es un mercado grande y tenemos tantos consumidores. En ese aspecto, no sé qué cosa podría ser ProPerú, porque ProPerú estuvo en Milano, estuvo en el Museo MUDE, en una presentación de nuestros productos peruanos. Pero hubo una pequeña, podría decirse, atención a ProPerú, que no estaban los peruanos diciendo el producto de dónde provenían. Los italianos conocen el producto, pero no conocen el origen. Entonces, presentando a dos italianos que no sabían decir de qué cosa, de dónde provenían, no había una buena publicidad de nuestro producto peruano. Esa es una observación. En vista que nosotros en Italia consumimos tanto insumos peruanos. Y la calidad hay que superarla. Y la publicidad también, porque Perú merece una mejor publicidad. Eso es lo que yo podía decirle de lo que pasa en Italia ahorita. Gracias. Y de hecho, en ese sentido, ProPerú como órgano es que es institución que facilita información y que de alguna forma programa ciertas actividades de promoción comercial para que tenga presencia y sea vista la oferta portable que tiene en distintos rubros en el mercado internacional. De hecho, en marzo, las primeras semanas de marzo, se realizó también un conversatorio en el cual se expuso cuáles son las oportunidades comerciales que existen para los principales sectores y productos que alberan estos sectores en más de estos 28 países que está compuesto por la Unión Europea. También tienen a disposición algunas guías de inteligencia de mercado que Andrés seguramente le va a comentar cómo poder ubicarlas, en las cuales pueden ver información de cuáles son los productos que precisamente requieren y cuáles son las regulaciones también que tienen que contemplar para poder ingresarlo. Porque no solamente es detectar la oportunidad, sino ver qué va atrás de ello. Si es admisible mi producto o no, cuáles son las regulaciones que voy a cumplir, cuál es el proceso logístico que voy a llevar a cabo para que mi producto pueda ingresar de buena manera. De repente, por un tema estratégico, primero está ingresando a España para darle un valor agregado y después está ingresando a Italia. Entonces habría que ver cuál es la estrategia que se está adoptando para ello. Y por ello se están desarrollando ciertas estrategias para poder posicionar de mejor forma los productos peruanos y sean mucho más visibles. Acá le doy pase a Javier para que pueda comentarnos un poco de las guías que desarrollan y dónde pueden encontrarlo ya para terminar este primer bloque. Después de este bloque ya culminaremos el conversatorio y vendrá el tema de regulaciones y perfil del consumidor chino. Gracias. Las guías de mercado son documentos que publicamos nosotros como inteligencia comercial en el portal del CISEX. Son documentos que aterrizan las oportunidades comerciales tanto para sectores clave para nosotros como son agricultura, pesca y textil y para algunos productos de manufacturas en algunos mercados de la región. Tenemos en un promedio al año unas 50 guías publicadas y pueden encontrar por distintos sectores. No hay guías especializadas en todos los sectores, pero también hay guías específicas, hay una guía para vestimenta y decoración que se hace justo a la par del Perú Modo y el Perú Gift Show. También tenemos una guía específica para servicios y otra para alimentos que se hace a la par de la expoalimentaria que se hace en agosto más o menos. Otros documentos para comentar son los perfiles producto mercado, los informes especializados, que ya bajan directamente a un producto específico. De hecho, hay algunos productos de artesanía que se están manejando, sobre todo en el mercado canadiense y norteamericano, pero también podemos encontrar para distintos productos. Les recomiendo que revisen estos documentos para que puedan tener un contexto más amplio del mercado al cual van a ir o al cual piensan ir y tomar decisiones más acertadas. Porque muchos piensan a veces que el principal mercado es Estados Unidos cuando el mercado ideal lo tienes a tus costados. No necesariamente tienes que ir a Estados Unidos para internacionalizarte. Puedes nacionalizar, te puedes comenzar.